Profe, finalizando el encuentro, más que nada nos gustaría conocer sus impresiones acerca de este partido. Obviamente estoy triste por esta nueva derrota, no está en los cálculos de nadie, principalmente de nosotros, pero es lamentable, los errores se pagan caro, o sea, no nos cobran una falta a Martina y cuando va a dar el pase y le pegan por atrás no cobran la falta y después viene la jugada previa al gol que le hacen un foul por detrás a una jugada de Puerto Montt y producto de ello también cae el primer golpe, o sea, una desinteligencia, una desaplicación, no sé cómo llamarle ahí, pero un gol perfectamente evitable. Y bueno, y después lo que pasó, sobre todo en el segundo tiempo, en gran parte pudimos haber empatado, nos cobraron un fuera de juego que no era tal, también hay mérito de la portera de Puerto Montt que tapó varios tiros que uno por lo menos podía haber entrado, pero cuando la pelota no quiere entrar no hay nada que hacer, no queda otra que seguir trabajando, ahora viene un partido tremendamente complicado con Santiago Moni, bueno, y lo prepararemos de la misma forma como hemos hecho todos estos partidos, y poder dejar los puntos en casa que es lo importante, aún así todavía creo que tenemos alguna posibilidad de seguir escalando. Vimos un juego, muy buen juego de las chicas, como decía usted, la pelota no quiso entrar, pero ¿cuáles son los factores que se van a trabajar esta semana para poder, sacando aprendizaje de este partido para poder enfrentar a Santiago Moni? Sí, tenemos los videos que hay que analizar, los videos de este partido del de Santiago Moni también, y bueno, en base a eso, obviamente, yo espero tener el plantel completo para esta semana también, que se puedan sumar algunas chicas que están en las 16, 19, que nos pueden acompañar, porque necesitamos, hoy día necesitamos para sacar esto adelante, necesitamos de todo, de ellas, de nosotros, y bueno, y lo que más queremos es eso, pero no conozco otra metodología que el trabajo, así que vamos a seguir hincando el diente para tratar de mejorar, sobre todo lo que es la comunicación entre ellas.